El respondón dice más o menos Barbie Con un guajecito escuchando legado Se prenden los velos y ahora ando viajado Una cadenita siempre ando cargando De mi morenita que me anda cuidando Cigarro, malboro, panda relajado Bucanas, 18, panda, reenfiestado Grupo, los mentados siempre andan tocando Los verán seguidos por calles sonando gustos Son cosas que llevo en mi mente enfocado Entre mujeres vino y también Louis Vuitton Un reloj bueno en la mano no perdo el tiempo Para ir a chambear o tal vez ir a disfrutar Las rutas en los racers iban a jalar La familia es lo primero, es lo primordial ¿Qué así suena? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero, compadre? You already know what's up Mujeres hermosas siempre por un lado Un jarabe en manos se ven limfumando Pa'l trabajo saben que nunca me rago No tenemos miedo y la mano ensuciamos Me acuerdo cuando apenas había comenzado Billetes llegando y fuimos duplicando Nunca olvidaré mi tierra ni mi barrio Seguimos humildes, nada ha cambiado Y a los envidiosos que quieran tomar mi puesto Aquí andamos bien listos pa' entrar en calor La camisa bien puesta, no andamos chuecos Me voy, al rato los miro con todo el clicón Banda un ratito y también jalamos grupón Yo así vivo mi vida y quien diga que no El dedito del medio es el respondón